El viernes pasado la Asociación Antares llevó a cabo en el Pósito la entrega de premios referentes al 13º Certamen de Relatos que esta asociación organiza. El acto fue presentado por Laura Figueiredo, acto en el que estuvo presente la concejala de Cultura y Turismo Rosana Fernández, Manoli Sánchez, presidenta de Antares, Carmen Vela, mantenedora del acto y acompañadas por las actuaciones musicales de Raquel Violero, profesora de viola y violín. El Certamen de Relatos de Antares tiene ya su sitio en los que se dedican a escribir. De hecho, debe de ser así porque vienen desde todos los puntos de España. Es algo diferente porque otras asociaciones no tienen esta oferta que nosotros tenemos como es un certamen literario, un certamen de cartas manuscritas y un maratón fotográfico. Estamos aquí hoy en el Pósito, este lugar que a las santiareñas además les resulta tan entrañable para entregar el premio de este 13º Concurso de Relatos Cortos. Celebramos que haya asociaciones de estas características que vienen a complementar ese esfuerzo en programar actividades culturales que hacemos desde el área de Cultura. De manera incansable trabajan para dinamizar de manera cultural nuestro pueblo. Desde aquí, en nombre del alcalde Santiago Lázaro y de la Corporación Municipal, os damos la enhorabuena por el trabajo y celebramos que haya otro broche con otro año, con otro curso lleno de actividades y que sean muchos más. El segundo premio infantil recae en el título La invasión de los hongos. La autora es Sabina Ruel Muñoz Quirós, es de Campo de Custana. El primer premio de Relatos Cortos es para el título Los Manchegos y el legado. El autor es Uriel Lozano Galle, de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Vamos con los adultos, con los mayores. Segundo premio. El titulado Mesías de los niños ojos. El autor es Miguel Ángel Romo Sánchez, de Torrejón del Rey, en Guadalajara. Primera premio de Relatos Cortos. Vamos con el primer premio. El relato titulado En la Aida, de Virginia Sánchez Muñoz, de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. La vinícola del Carmen, la competencia vinícola del Carmen. Gracias.